Hola gente, aquí Manuel Esmalo en Borderlands 3 Continuemos con nuestra aventura en la locamente de nuestro amigo Kree En el pasado episodio nos introducimos en ella, además de conocer tanto a su parte mala como a su parte buena La cual prácticamente ya conocíamos desde Borderlands 2 ¿Ven esta luna? Hace referencia a una película muy, muy, muy antigua Y en concreto a una escena que seguramente ustedes hayan visto, ¿vale? Fíjense, una luna y en ella hay un cohete pegado ¡Jolín! Quien se lo haya lanzado, se lo habrá lanzado con un cañón y a muy mala leche ¿Habría gente dentro? Sí, no Y si la vía, ¿qué pasó con ella? Simplemente pues acabaría muriendo ¿Vale? La verdad, easter egg este bastante interesante Ya lo explicaré, ¿vale? Más en el futuro Y también hoy veremos otro también bastante interesante Pues los datos los puedes quedar tú, cariño, ¿vale? Y ahora, lo dicho, vamos a darle de comer a un Goliath gordito El cual duerme como un bebé Nosotros sigamos a lo nuestro, que es prácticamente matar, ¿vale? Y venga, vamos al lío Vamos al lío Eso lo hago por las risas y los loles Os dije hace tiempo, ¿vale? Que la configuración esta de... El clon más un rifle francotirador estilo el... El strong o el fire strong es muy buena idea de llevar, ¿vale? Háganme caso, no se arrepentirán Háganme caso No se arrepentirán Todavía mete, y mete que es un gustazo, ¿vale? Lástima No tenerla Strong, ¿vale? Porque si no yo hubiera quitado en medio a este Este, qué casualidad, es de fuego el angelito ¿Vale? Este, qué casualidad, es de fuego el angelito Esta nueva escopeta también es buenísima, ¿vale? Si se sabe usar bien, ¿vale? ¿Están fijando? ¿Qué es lo que pasará con ella si se la damos al clon? ¡Oh! Estamos a punto de descubrirlo ¿Vale? Sí, la verdad es que es buena idea llevarla No se preocupen que las guías de armas, ¿vale? Ya irán llegando poco a poco, ¿vale? Y los easter eggs igual, ¿vale? Vaya, otro enemigo cabrancillo Con resistencia al fuego Qué casualidad Bueno, venga, que hay que alimentar a un goliath que duerme mucho Nos va a servir de proyectil para la catalpulta Aquí en la mente de Krieg Resulta que uno de los inventos más top Es simple y llanamente la catapulta Este arma también es bastante curiosa, ¿vale? Porque le pegamos Proyectiles pirojet A los enemigos Y cuando recargamos, ¿vale? Estos tienen la posibilidad de explotar Y enviar más cohetes chiquititos Con lo cual ¡Oh! Se lía esto ¿Vale? Se lía esto Vaya Están saliendo aquí muchos cabroncetes, ¿vale? Y todos resistentes al fuego, ¿no? Qué casualidad Ha salido ahí, arma legendaria El tribol, que ya ves tú El tribol, que ya ves tú Venga, comida pa'nene Comida pa'nene Nuestro goliath, ¿vale? Que tiene que crecer Atención a cómo come un goliath Porque yo digo, es verdad Si esta gente son literalmente una columna vertebral Afuera, con los ojos ¿Cómo puñetas puede comer un bicho de esto? Ahora Ahora lo verán Vale No sé lo que quieres Igual sí Igual sí Eh, 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 eh Esta gente tiene los dientes en el cuello Mi niño, como crece Ay, mi niño Ay, mi niño Ay, mi niño Como crece Ay, mi niño Se ha puesto fuerte y guapo Se le van a salir los ojos Que es que parecen literalmente, ¿vale? Dos bombillas de estas verdes de la feria, ¿vale? Ya ves Se puede liar a comer Y no se pizpla Pues ya ves tú Lo he dicho A ver ¿Qué se te ocurra? Vamos a darle dinamita al gordito Que total Si no se ha despertado Cuando le damos de comer No creo que poniéndole dinamita Literalmente delante de la cara No se vaya a despertar, ¿no? Venga, ahí lo tenemos Ya ves Hombre, si no lo ha despertado Dándole de comer Imagínate que Lo he dicho Le pases un kilo de dinamita Enfrente de la cara Pues bueno, gordito Allá que te vas, ¿vale? Allá que te vas Atención ahora Oh, contraataca No Poing Poing ¿Cómo que no? Bueno, pues ya lo has oído Hay que derribar la luna Hay que derribar la luna No sería la primera vez Cuando trabajaba Para Bueno, da igual ¿Vale? Lo he dicho Vamos a rememorar Esa famosa película O una parte Vamos a traer La luna Más A la tierra ¿Vale? Atención Ahora Porque Se puede liar Una bastante grande No se acuerdan Del truco De Que había en el GTA En el San Andreas Si no me acuerdo Que se le disparaba Literalmente a la luna Y esta se hacía más grande Pues sea Es algo así, ¿no? Oh Pfff Vaya No ha caído En lo alto del castillo Una misión sencillita ¿Vale? Vea por la luna Para saltar aquí El castillo de Sauron ¿Saben? No te lo mereces Todo el mundo es muy tonto Menos yo No es Tatanis De hecho Está más corgada Conforme cada episodio Está más corgada A ver Os voy a dejar A este amiguito mío Por aquí ¿Vale? Sí Cubrirse cuando te dispara Mola Y yo Dejo a mi clon Cubriéndome ¿Vale? Y voy a ir a por la luna La luna Está en mis manos Prácticamente La que se ha aliado aquí Pollito Fíjense Dónde está la luna ¿Vale? Hay más de uno Que se está paseando Toda la vida Por la luna Y nosotros La tenemos Ahora mismo Ahí Así que nada Vamos a pillar la luna La luna Claro Claro Por qué no Claro Y por qué no Es la luna Por qué no lo va a hacer Manuel Yo me creo que es la luna Y sí Y yo también El manubrio Vamos a ver Apuntamos Manubrio Que gracioso El club de la comedia Ay El club de la comedia Vamos a tirarle la luna Como no Rompa Con la luna Vamos No rompamos La puerta del castillo Ya podemos llamar Al asegurador ¿Vale? Para pedirles otra puerta Igual Ponemos la luna Venga A ver No lo perdáis Porque creo yo Que ya Se va a acabar Haciendo añicos La puerta Pum Jolín Y con fuegos Artificiales Le tiene cariño A su parte mala ¿No? Es verdad Llora Pequeño Mono Os dejo esto por aquí ¿Vale? Y yo Mientras tanto Salgo corriendo Nada Entretenemos con el clon Jolín El clon ha durado poquillo La verdad Jolín Lo dicho ¿No os parece Os recuerda mucho Esto al señor De los anillos? Nada No limpies Cariño No limpies Dejo al clon ahí Divertirse Lo dicho Se lo cargan Vaya hombre Le ha tocado Psicópatas De estos de fuego Mala suerte Tenío Ay Pero que mala suerte Que has tenido Ay Lilith Malvada Digo Fijaros No envíes No envíes A un animal Fijaros ¿Vale? En este Galimatías En la mente De Krieg Porque esto a su vez Es otro easter egg ¿No os recuerda A un cuadro Muy Muy Famoso? Si Si Ha sido parodiado Y lo habéis visto Y lo habéis visto en otras series Como por ejemplo Los Simpsons Aquí hay escaleras infinitas Y estas escaleras llevan a todos lados Y a ninguno a la vez Vamos por escalones que no sea ¿Vale? Pero dicho Hace referencia a un cuadro muy Muy famoso Menos mal que nosotros No nos vamos a perder Para siempre O por lo menos yo ¿Vale? Porque yo ya he estado por aquí Y ya es el camino Iji Iji Y el camino es fácil El camino es subir 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 Y subir Y subir Y subir ¿Vale? Se acabó La onda cerebral es para otra ocasión Además yo no doy mucho de buscar estas cosas ¿Vale? Como las estatuas Y demás A mí Armas Easter eggs Enemigos especiales Y cosillas así por el estilo ¿Vale? Lo dicho Uh, no me he perdido En las escaleras Es verdad ¿Qué te estás imaginando tú? ¿Vale? Esto podríamos Hacernoslo a patita O podríamos usar Aquí ¿Vale? El impulso Este Prefiero usar el impulso ¿Vale? Porque si tengo que andar Todo eso para arriba Lo dicho Nos morimos ¿Vale? Nos morimos O nos salen Pies Piernas De atletas Vamos Impresionante ¿Vale? Balas Y bombas Por lo pronto Ya se podría imaginar Quién nos espera Aquí ¿Vale? Alguien conocido Pero que no fue así Con nosotros Y menos con Krig Así que nada Venga Lilith cariño Déjanos esto fácil ¿Vale? Porque no queremos Que nos compliques La existencia A ver si soy incapaz De enchufarla Con La gema En la cara Este Boss Se mueve mucho ¿Vale? La segunda fase Es casi igual Casi casi igual ¿Vale? Solo que Abrirá una especie De portales A los cuales Podremos disparar ¿Vale? Para conseguir municiones Y segunda oportunidad Jolín Lo dicho La gema Del conocimiento Inefable Lo dicho Te hace la vida Mucho más fácil Espérate Te vamos a poner Con esta escopeta Cariño ¿Qué ha dicho? Déjame ya ¿Cómo que te deje ya? Si no ha empezado Tú Lo dicho No te me muevas Tanto Que me vas a volver Loco Eso es Eso es Eso es Céntrate ahí En el En el En el En el En el clon Y a mí Me dejas en paz ¿Vale? Y a mí Me dejas en paz Esta jefa ¿Vale? La aquí Lilith malvada Me soltó El Por primera vez ¿Vale? Un subfusil Bastante curioso Que habla Aquí muchas armas De este borde En las tres hablan ¿Vale? En comparación Sobre todo Al dos Ay madre mía Cariño Estate quieta Estate quieta Que me vuelve Loco Vale Comienza la segunda fase Casi igual que la primera ¿Vale? Solo que Ahora Nos va A poner las cosas Un poquito Nada más Que complicada ¿Vale? Un poquillo Nada más Venga Acaba Que se me va El clon Y se me va El escudo Tú no querrás Que yo esté Indefenso ¿No? Sería menester Esquivar Los proyectiles Estos mágicos Pero No lo hago Porque Patata No lo hago Porque patata Lo dicho Esto se vuelve Un poquillo Lucha En plan Diablo ¿Vale? Diablo 3 Cuando te empiezan A salir Bolitas De estas moradas Por todos lados Y demás Igualico Igualico Macho El clon Otra vez F El clon Se murió Voy a romper Las bolitas Esas 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 Os hacen Daño ¿Vale? Y además De las bolitas Sacáis Municiones Y demás Venga Señor El clon Yo siempre he sido lento Yo siempre he sido lento Hay que irnos Ya hombre Bolita Uf Ha salvado la bolita esa De energía Vale Estas bolitas Dejen una por lo menos En estos enfrentamientos Por si meten Por si meten la gamba Ahí te he dado bien Cariño Ahí te he dado bien Jolín Me bombardeo yo solo ¿Lo saben gente? Aquí está todo siendo Lilith Porque el tabaco La tiene Un poquillo Reventa Aunque hay un jefe Vale Que se me ha hecho Muy Muy largo Y pesado Y hablando de largo Y pesado Ustedes seguramente Ya sepan Cual es Vale Yo digo Menudo jefe Ay que pesadilla Chaval Vamos con Amara Infinito Prácticamente Que me ha hecho Infinito Ya lo verán Es muy Muy pesado A ver si te pillo Espérate No chules No vaciles No vaciles Puesto que te queda Ya un visto y no visto Y se acabó He derrotado A Lilith Malvada Mira Este escudo Vale Es nuevo Bueno es nuevo Es de este DLC ¿No? Atención A su habilidad especial 25% de probabilidad De absorber balas Y aumentar la velocidad De reutilización De la habilidad de acción Un 30% Durante Varios segundos Y miren Bonificación Al daño Cuerpo a cuerpo Bueno pues nada gente Ya como el resto Que vamos a ver aquí Es puro spoiler Corto Y yo Me voy a ir despidiendo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recordad Dadle al like Comentad Y suscribíos Gracias